Música Vanessa Marisol ¿Cuántos años tienes? Nueve Nueve años Eh, sus papás ¿Qué pasó con sus papás? Ya no me viene a ver Ya no me viene a ver su papá ¿Usted conoce a su papá? ¿Cómo se llaman sus papás? René ¿René qué se llama? René Vidal ¿De dónde es él? De... del Quetzal ¿Del Quetzal? ¿Desde hace cuánto tiempo no puede usted caminar? Cuando fue el stand ¿Qué fue lo que pasó? Coméntenos Se fue mi mamá al río ¿Cómo se llamaba su mamá? Argelia ¿Recuerda usted a su mamá? Que se le estoy desde mi nena Si nació Ella no tiene mamá No tiene papá Se murió su mamá Es su papá Con otra mujer aquí En San Pedro Pues no la viene a ver Entonces yo soy abuela de ella La estoy mirando La estoy cuidando Pues aquí en las condiciones que estamos viviendo Pues estamos alquilando Con una de mi hija que estamos Y por el momento pues Gracias a ustedes Que le van a ver a mi nieta Porque nosotros no alcanzamos a verlo pues porque no tenemos recursos De conocerla en verdad Como ser humano Me partió el corazón Desde ese día Yo me prometí a mí mismo Y me puse una meta Quererla ayudar Poderle verle El bienestar a la niña Porque como ustedes se dan cuenta La situación de la niña es muy precaria Lastimosamente la niña no puede valerse por sí sola Y necesita de mucha ayuda Los niños se estén celebrando el día del niño Y hoy usted aquí Esté únicamente con su niño Sí ¿Cómo se siente usted de que no ha podido celebrar el día del niño? Así malo Malo ¿Por qué? Porque yo quiero ir en el día del niño Usted mira que todos los niños se ríen Y usted no puede sonreír Juega usted con sus compañeritos ¿Qué es lo que a usted le gustaría hacer cuando sea grande? Estoy así con mis amigas ¿Qué es lo que usted no quiere ser maestra, doctora? ¿Qué es lo que usted quiere ser? Maestra ¿Por qué quiere ser maestra? Por los niños Coméntenos su historia ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que pasa por su mente en estos momentos Cuando las personas vienen a ayudarla? Bien ¿Se siente bien? Contento Por eso hacemos el Les hago el llamado a todas las personas de buen corazón Que quieran ayudar a Vanessa Que puedan tomarse el tiempo para venirla a ver Para ver la situación en la que ella vive O poder comunicarse conmigo ¿Verdad? Que yo soy el que tengo más comunicación con ella Casi somos vecinos con la niña ¿Verdad? Entonces casi a diario la veo Y yo por el que escribe versos de amor Canto para que se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Yo perdo porque quiero un mundo feliz Y yo por si alguien me quiere escuchar Me conten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus potes y lleguen al sol ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.